¿Qué es el laboratorio de enfermería quirúrgica? Bueno, este laboratorio tiene tres áreas. Se conforma, se está inaugurando el laboratorio de enfermería quirúrgica y se está inaugurando el área de preparación del paciente, el quirófano en sí que tratamos de que fuera lo más real en un 95%, el área de recuperación que es aquí donde estamos, el área de la central de esterilización es lo que logramos hasta ahorita. Sí, de la unidad académica, ahí se movieron algunos recursos, creo también de los PIFIs, de lo que consiguen los directores, y bueno, pues están luchando porque cuando llegamos aquí, y bueno, nos prestaban el laboratorio de medicina, pero no era suficiente, entonces estuvimos luchando todos estos años de que nos hicieran un laboratorio de enfermería quirúrgica. Van a ser los alumnos que lleven la materia de enfermería quirúrgica, los alumnos de la especialidad de enfermería quirúrgica y los alumnos que llevan la ruta académica de técnicas en esterilización. Son de quinto, sexto semestre de la licenciatura y los de la especialidad.